Nunca me vas a dar un hijo Un hijo de verdad Yo te di un hijo De verdad Tú lo tiraste por ahí Así que es tu culpa, Gastón Si mi cuerpo es real Mi lengua es real Es tu culpa que no hayamos podido soportarlo Le quemó la cara a tu hermana Es tu culpa que a mí me duele a todo el cuerpo Y es tu culpa que la gente nos mire en la calle Como si hubiéramos asfixiado a un perro con una bolsa de plástico Vamos a estar bien tú y yo, ¿no? Estamos bien ¿Sí? Sí, estamos bien No necesitamos nada Ellos te lo quieren Vaya a vivir con tu hijo, ¿verdad? ¿Verdad? Es lo correcto, ¿verdad? Es su culpa Si necesitas hay que cometamos un crimen o llamar Debes ser, debes ser, debes ser Vamos a estar solos ¡Uah! ¡Uah! ¡Mazorra! Mamá, Emma Yo la amo a usted No puedes hacer lo que quieres No me voy a dejar solos, mamita Me voy a asegurar de que nunca se te olvide Lo que él te decía Entre tu cuerpo y el mío Hay universos que ven Debes ser, debes ser Cuando tú sepas lo que yo estoy haciendo ¿Y por qué te vas a horrorizar? ¿Por qué esperar? Horrorizar ahora ¿Por qué llaman? No, no, no No, no No, no